Hola profe Rolando, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días profe Facundo Hablemos de un tema muy interesante, hablemos sobre el agua En especial, hablemos de la problemática de servicios públicos, la del agua Exactamente, aquí traje un comparativo de un recibo de un estrato 10 de uso comercial Dentro de los datos que pude sacar, que el consumo de metro cúbico es de 1631, el vertimiento es de 1433 Y unos costos fijos de 7887, alcantarillado de 4920 Pero este estrato hace una contribución con el 50% Yo también tengo acá un recibo de estrato 10 uso residencial Los costos por metro cúbico son de 1631 y de vertimiento es de 1473 Y los cargos fijos en acueducto y alcantarillado son los mismos Aunque para este estrato hay un subsidio de aproximadamente el 15% Ah, o sea que al hacer como unas cuentas alegras vemos que es el mismo costo fijo Pero la diferencia está en que uno contribuye y el otro es subsidiado Miremos los referentes comerciales Ah, listo, pues yo aquí traje un ejemplo Pero vea, un mililitro de Coca-Cola es equivalente a 6,2 pesos Si eso lo llevamos a un metro cúbico estaríamos hablando de 6 millones 200 mil pesos Si compramos una botella con agua estaríamos pagando 3,19 pesos por mililitro Pero si esto lo llevamos a un metro cúbico de agua estaríamos pagando 3 millones 190 mil pesos Vamos a lo que consumimos normalmente, las bolsitas con agua Un mililitro de una bolsa con agua tiene un costo de 1,96 Y esto a metros cúbicos estamos hablando de 1,960 pesos Quiere decir que nos saldría más barato bañarnos en crudo Que lo estamos vendiendo en el mes de agosto Por 1,034 pesos el mililitro de este combustible Ah, ok, entonces el verdadero valor del agua es el que vemos ahora Porque ahora podemos observar como no hacemos un buen uso del agua Tenemos las sequías El fracking en Barranca ya es un hecho Si, eso es un hecho Tenemos también la contaminación por parte de los industriales Vertimentos Diversión o desperdicio 18 años de educación con calidad y compromiso humano